Música Soy el dueño del barrio, soy el rey de las calles, soy el emperador Y hasta tengo chalanes, nada pasa en la cuadra, nadie saca la maiza Nadie pone resistencia cuando estoy en residencia, salgo del cantón para irme a cotorrear Mis compadres me contactan para irnos a pistear, le caigo con el pacha, el machín y el brahual Porque sobe mi sangre, el machín es el cabrón Cuatro baledores del centro de la ciudad, nos topamos con cristal, con lladira y con chantal Como calan en el barrio se tienen que remordar, si no es buena la cretera pues se tienen que mochar Yo soy el plato del barrio, yo soy monarca y señor Yo soy esclavo y tirano, de día viene, viene y de noche soy el mago Ya se piensa la raza que yo no soy honesto porque ya de saber que pa' todo Me prendo con todos, me reparto con todas, me reparto ya que no quieras Entrando, sé que mismo lo aclimando, cualquier cosa del mercado yo también puedo vender Pero antes con el barrio se tiene que caer, no hay chamaca lo bien de que yo no pueda hacer Aunque de la tira me tenga que esconder Yo que entro a la noche en el centro de la ciudad, me topo con cristal, con lladira y con chantal Como calan en el barrio se tienen que remordar, si no es buena la gente la jueza tiene que mochar Yo soy el plato del barrio, yo soy monarca y señor Yo soy esclavo y tirano, de día viene, viene y de noche soy el mago Yo soy el plato del barrio, yo soy monarca y señor Yo soy el rey de la noche, soy el jefe, soy padrón de mi también amo los coches Yo soy el plato del barrio, yo soy el jefe, soy el jefe, soy el jefe, soy el jefe Gracias por ver el video